Hola que tal gente, me alegra mucho poder estar aquí para un nuevo vídeo en mi canal y la verdad que primero que todo quiero decir gracias, gracias por la respuesta a la primera clase de este curso de creación de blog, hoy día vamos a ir por la clase número 2, voy a estar haciendo un vídeo por semana que es lo que prometí, en realidad habitualmente voy intercalando los contenidos del canal de YouTube, pero ha sido tan buena la respuesta que vamos a ir a responderles a ustedes ya que les interesó y vamos a estar haciendo todos los viernes un vídeo donde voy a estar compartiendo una nueva clase de este curso, donde vamos a crear un blog desde cero hasta escribir nuestro primer artículo bien concreto, bien específico como siempre les digo, ¿ok? Quiero también comentarles que por supuesto este curso es totalmente gratuito y eso no va a cambiar, pero ustedes me pueden apoyar para poder seguir generando contenido como este de diferentes formas, por supuesto pueden suscribirse al canal, pueden activar la campanita para saber cuando subo nuevo contenido porque también aquí se sube el podcast y otras cosas interesantes vinculadas a los negocios online, al marketing de contenidos y a la gestión del tiempo, pueden también por supuesto unirse a la newsletter ahí en emails.carlosastudio.com les va a aparecer, de hecho en pantalla ahora, se pueden unir a la newsletter donde estoy enviando un correíto todas las semanas con contenido también súper útil para aquellos que quieren iniciar un negocio digital y no saben cómo hacerlo especialmente si tienen un empleo, si no renuncian al trabajo tal como lo he podido hacer yo ¿ok? y por supuesto, aparte de eso también pueden ayudarme compartiendo esto en sus redes sociales con otras personas si es que les parece de valor, todos sus likes, sus comentarios y todas esas cosas me ayudan y también hay una forma de ayudar directamente a través de un apoyo financiero, contratando mis servicios, si necesitan crear una web si necesitan crear un blog, si necesitan crear un e-commerce una academia online, puedo hacerlo, ahí abajo en la descripción les dejo el enlace de mis servicios también están ahí mis cursos, tengo otros cursos que son de pago donde enseño otras cosas, como crear un podcast como organizar tu tiempo como llevar la financiación de un negocio online como hacer marketing de contenidos y otras cosas que pueden ser súper interesantes para ustedes y también están mis consultorías donde yo hago sesiones personales individuales de 60 minutos en distintos temas si tienen un negocio y lo quieren empezar a hacer no saben cómo, no tienen idea de negocio y quieren generar ideas de negocio o temas técnicos como de Wordpress clases personalizadas sobre cómo crear un blog o cualquiera de otras áreas, están ahí disponibles también en mis consultorías para los que quieran contratarlos dicho esto, vamos de inmediato con la nueva clase la clase número 2 de este curso de creación de blog vamos ahora a compartir mi pantalla bien, ahora ya están viendo mi pantalla en la clase anterior vimos las distintas plataformas o opciones de plataformas que teníamos para montar nuestro blog les hablé de Blogger hablamos de Wordpress también y les conté por qué no nos íbamos a quedar con Wordpress una vez que ya instalamos Wordpress en nuestro dominio lo único que tenemos que hacer es ir a nuestro dominio o la carpeta donde habíamos instalado Wordpress y agregar este slash o barra como le quieran llamar con el wp-admin el que nos va a llevar a la pantalla de login y aquí tenemos que ingresar al usuario la contraseña que si repasas la clase anterior vamos a ver creado para nuestro Wordpress ok con eso ya en mano vamos a poder llegar al panel ¿qué vamos a hacer hoy día en esta clase? vamos a conocer un poquitito la interfaz de Wordpress cómo funciona qué es lo que se puede hacer con ella pero siempre enfocado desde la perspectiva del blogger es decir de ustedes como creadores de un blog porque Wordpress tiene un montón de utilidad y de funcionamiento puede crear una web puede crear una tienda online una academia online un montón de otras cosas pero nos vamos a concentrar solamente en las excepciones o módulos de Wordpress que tengan que ver con blogging lo que necesitas es saber ya esto para no rellenar con tanta cosa sino que ir directo al grano con lo que vamos a ir aprendiendo entonces hoy día vamos a conocer la interfaz de Wordpress y lo tenemos que definir o los recursos que Wordpress nos permite tener como bloggers para poder trabajar ya para conocer un poquito nuestro espacio de trabajo pero súper específico hay dos secciones que quiero que hoy día veamos una muy de pasadita y la otra nos vamos a enfocar un poquitito más que es la sección de entradas y la sección de plugins a ver ¿qué son los plugins? los plugins son pequeños programas que uno le puede añadir a Wordpress es decir Wordpress tiene una base con cosas que ya puedes hacer pero también tiene plugins o programas con los que puedes hacer cosas le puedes agregar plugins para manejo de galerías de imágenes para posicionamiento web para limpiar caché para un montón de cosas todo lo que te puedas imaginar la mayoría de ellos son gratuitos y tienes una versión gratuita nosotros vamos a conversar un poquito de los plugins por una cosa bien concreta la próxima clase ya vamos a hablar de la alternativa nativa que trae Wordpress para crear entradas y vamos a ver también una alternativa de plugin para que ustedes puedan ver con cuál se quieren quedar y lo otro que vamos a ver hoy día es las entradas ¿qué son las entradas? las entradas básicamente son los artículos los posts que ustedes van a crear para su blog ¿ok? entonces este es en realidad como el espacio de trabajo principal que van a tener como bloggers dentro de Wordpress y con esto ya debería ser suficiente para trabajar incluso sin plugins ya puedes empezar a crear tus propios posts para tu blog ¿qué tienes aquí? bueno tienes por supuesto las entradas donde puedes añadir una nueva tienes un buscador de entradas tienes la posibilidad de elegir varias entradas y tener acciones por lote como editarlas o moverlas a la papelera si es que tienes varios tienes las fechas más o menos cuando se crearon y las categorías luego vamos a hablar un poquitito de eso lo que te permite filtrar cuando tienes varias categorías es súper útil porque puedes ir viendo por cada una de esas categorías lo que tienes publicado luego tienes el título de la entrada que está creada quién la creó las categorías ¿no es cierto? o la categoría a la que corresponde si tiene etiquetas si hay algún comentario y además el estatus de esa entrada es decir si está publicada si es un borrador o lo que sea cuando uno quiere crear una entrada basta con ir obviamente aquí añadir nueva y lo que te va a abrir va a ser el editor de texto de WordPress hay dos perdón hay un editor de texto que es el que ustedes ven hoy día que se llama Gutenberg ¿ok? y la próxima clase vamos a hablar acerca de Gutenberg como alternativa y vamos a ver que también hay una otra alternativa que es el editor clásico que se ocupaba antes de la versión que trae Gutenberg que trae un montón de plus como blogs y otras cosas pero ahí ustedes van a tener que elegir con cuál se quieren quedar y por qué ¿ya? eso lo vamos a ver en la clase siguiente pero conozcamos un poquitito la interfaz y lo que nos permite hacer a nivel de entrada principalmente a nivel de entrada las entradas tienen un título que es básicamente el nombre que ustedes van a ponerle a su web si por ejemplo voy aquí perdón a su artículo si voy aquí a blog.carlosestudio.com que es mi blog van a poder ver los títulos de los artículos que yo voy publicando de hecho por ejemplo en el blog también estoy compartiendo este mismo post cada clase la estoy compartiendo también acá entonces ese título que ustedes ven ahí es este título que va acá luego tienes acá donde puedes escribir el contenido de tu artículo ¿ya? y ahí con eso puede funcionar de una manera súper buena si te fijas en Gutenberg tienes el título y tienes el bloque acá a la derecha tienes una sección que es entradas y bloque entradas es las propiedades o las opciones que te ofrece todo este artículo y los bloques son cada uno de estos apartados es decir aquí tengo un bloque y este bloque tiene sus propias propiedades o características como la tipografía que voy a usar el alto de las líneas mayúscula o minúscula el color que le quiero poner al fondo etcétera y por otro lado tenemos la entrada que son las opciones que la entrada completa el artículo completo nos ofrece ¿ok? cuando hagamos la siguiente clase y hablemos un poquitito de Classic Editor y hablemos también de o del Editor Clásico y hablemos de Gutenberg vas a ver que estas opciones podrían variar un poquitito y ahí vas a tener que ver yo te voy a dar mi opinión pero tú vas a elegir el que tú quieras ¿ok? bien ¿qué cosas tenemos aquí en estos grupitos de la entrada? tenemos por un lado el estado y la visibilidad es decir si yo quiero que esta entrada sea pública o no y cuando quiero que se publique incluso podría yo ir acá y darle una fecha con lo que podría decir la publico pero la escribo hoy día pero queda publicado para mañana por ejemplo yo el artículo del blog lo escribo un día pero no queda publicado ese día a veces puedo programarlo en la noche y no lo publico ese día sino que sale tal día a las 8 de la mañana eso se puede hacer también puedes ocupar distintas plantillas si es que tu plantilla de WordPress su tema de WordPress lo permite yo generalmente lo dejo en plantilla por defecto de todas maneras el enlace permanente es importante porque es en el fondo el vínculo con el que tú vas a poder con las que las personas van a poder trabajar un día vamos a hablar en una clase vamos a hablar acerca de la importancia que tiene esto y todas las cosas que hay que tener en cuenta para el posicionamiento de los artículos y todo lo demás ahora solamente estamos viendo esta pasada general para que conozcas la interfaz luego tienes las categorías las categorías son súper importantes porque te permiten agrupar tu contenido de hecho vamos a dedicar una clase completa a categorías y contenido previo es decir cómo podemos nosotros preparar contenido para que cuando lancemos el blog ya tengamos un buffer ahí trabajando estoy haciendo algunos spoilers de lo que va a venir porque quiero mantenerte interesado también y te das cuenta que vamos a ir haciendo cosas súper concretas entonces en categorías yo podría agrupar si este blog fuera a hablar acerca de por ejemplo recursos para bloggers yo podría crear distintas categorías y lo puedo hacer aquí directamente o en el apartado de atrás donde estábamos recién no me voy a salir ya porque tendría que volver al escritorio debajo de entradas también estaba la opción de agregar categorías pero lo puedes hacer acá y es absolutamente lo mismo entonces yo podría crear categorías y podría crear una categoría que por ejemplo se llame plugins donde podría hablar solamente escribir artículos solamente de plugins para para wordpress y podría incluso definir una categoría padre si lo quiero hacer un poquitito más complicado es importante que tengas categoría en tu blog al menos tres esa es mi sugerencia y lo vamos a ver en una clase posterior ok ahí voy a añadir una por ejemplo y agregué plugins podríamos agregar otra que se llame posicionamiento donde hablemos artículos de cómo posicionar mejor tus posts y podríamos agregar otra de monetización donde hablemos de formas de ganar dinero con un blog por inventar cualquier cosa ok entonces cuando tú creas un post cuando tú creas un artículo le asignas una categoría eso es súper importante también en mi caso yo tengo varias categorías pero las categorías principales serían marketing online marketing de contenidos gestión del tiempo y negocios online ok y eso te puede ayudar un poquito a hacer un trabajo mucho más fino luego tienen las etiquetas que yo en lo personal no las ocupo tanto pero que permiten que el buscador de wordpress es decir cuando alguien busca dentro de tu blog algo si tienes habilitado un buscador puedas tener estos pequeños como hashtag o etiquetas que te permiten saber de qué va el tema entonces si estamos hablando por ejemplo de plugins podríamos poner aquí etiquetas que sean wordpress podríamos poner ahí plugins si es un plugin que habla sobre escritura podríamos poner editor por inventar cualquier cosa son pequeñas palabras clave que te permiten que adentro de tu sitio se busque mejor un contenido yo no lo ocupo en demasía luego tienes la imagen destacada la imagen destacada vuelvo a mi blog es esta que tú ves aquí ya es decir la imagen principal que está vinculada al artículo si tú no tienes una imagen destacada pero si incluyes imágenes dentro de tu voz lo que va a hacer wordpress es que va a considerar la primera imagen que encuentre como esa imagen destacada yo sugiero agregar una imagen porque también comunica mejor ok y aquí basta con que tú elijas una vas a ir a tu biblioteca que es la que tiene wordpress y si no tienes nada cargado puedes elegir también desde tu computador los archivos que tú quieras y los puedes ir cargando también vamos a hablar de imágenes en otra clase y de todo lo que hay que tener en cuenta en esto luego tienes por último el extracto que es un resumen que le permite es como una especie de descripción del contenido donde va el extracto el extracto es esto que está aquí si nosotros no ocupamos extracto lo que hace wordpress es tomar los primeros x caracteres del artículo y ponerlos como extracto y eso significaría que aquí podría quedar así como te voy a explicar cómo puedes crear una y quedar así si fuera una cierta cantidad entonces la idea es que ocupemos el extracto como un pequeño resumen que nos permita tener una descripción del contenido idealmente o generalmente es la primera las primeras palabras de un post resumidas o la descripción general de lo que vamos a hacer en el post luego tienes el apartado ahí de comentarios que si quieres permitir o no comentarios el pinback que son cosas que no vamos a ver en demasía bien haciendo entonces un repaso los posts las entradas tienen un título tienen un contenido ya que puedes ir agregando a través de bloques con el editor cierto normal o el Gutenberg que es el editor que viene por defecto hoy día en las versiones de wordpress y también tienes otra opción que es el editor clásico que lo vamos a ver en la clase siguiente y luego tienes acá las propiedades de cada uno de los bloques con sus colores según el tipo de bloque porque es un bloque de texto de imagen van a tener distintas propiedades y tienes también las entradas con sus estados el tipo de plantilla que vas a usar el vínculo con el que la gente va a llegar o el URL con el que te van a encontrar las categorías a las que pertenecen las etiquetas que son estas palabras clave que te permiten una mejor búsqueda dentro de tu sitio la imagen destacada súper importante también y el extracto que es ese pequeño resumen bien eso es lo que quería contarte en este nuevo capítulo o en esta nueva clase ahora ya me estás viendo aquí en la pantalla como ves wordpress es súper amigable y sencillo para generar te va a facilitar un montón la vida y vas a poder hacer hartas cosas interesantes si te soy sincero el editor Gutenberg tiene muchas ventajas muy bueno y también para los que trabajábamos antes con el editor clásico tiene otras ventajas y de eso vamos a hablar en la siguiente clase ¿te queda alguna duda? siempre me lo puedes dejar aquí en los comentarios recuerda que te puedes suscribir al canal recuerda también que me puedes seguir por supuesto en Twitter ahí va a aparecer mi Twitter en pantalla para los que me quieren seguir allá donde estoy aportando todo el tiempo todos los días estoy ahí conectando con gente hay gente increíble que está todo el tiempo haciendo cosas súper interesantes estamos tratando de difundir un poquito este mensaje de los negocios online y todas estas cosas y por supuesto si están y quieren unirse aquí al canal de YouTube para recibir más contenido todo el tiempo siempre son unidos perdón siempre son bienvenidos a suscribirse al canal cualquier duda me la dejan aquí en los comentarios por Twitter mis DM están abiertos o en cualquiera de mis canales digitales les mando un abrazo espero que nos veamos pronto la próxima semana en la clase número 3 de este curso de blog o de creación de blog desde cero hasta nuestro primer artículo adiós no 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 ¡Suscríbete!